Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí comenzando, no me va bien, 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 me va, pero con un poquito de latencia, el mando. Bienvenido a World of Tenny Roaring 20S. Soy Bill, tu entrenador. Puedes jugar con mando y teclado y ratón. Presiona A para continuar. Don PJC, vámonos, que nos vamos. Usa el mando para controlar el juego. Estamos ante un juego, ojo, de tenis gratuitos. Así que, ¿qué? Tenistas, os lo vais a descargar porque está para Steam. Gratuito. Por otra parte, ahí vemos bienvenido al club. Muy bien, ok. En primer lugar, vamos a personalizar tu personaje de juego y el club. Vale, por lo que tengo entendido aquí, como veis, estamos en blanco y negro. A ver, no creo que el juego, supongo que será color, pero igual también está una modalidad de que es en blanco y negro. Porque el juego se centra en la edad de oro del tenis, por así decirlo, en cuanto a, bueno, cuando empezó, ¿no? Prácticamente con el tema de la hierba, de todo en blanco y tal, ¿no? Que no se podía ir con otra ropa. Presiona para abrir el menú del personaje, ojito, ojete, que esto ya supera con creces a otros juegos. Y eso que este juego es un free to play. Así que, madre mía, mi pronunciación es increíble. Vale, LB, LB, ajá, ajá. Tenemos aquí el personaje, este da un poco de miedo, este el bigote no me confío. Este también da miedo. Una chica, vamos a hacernos una chica, gente. Porque me mola más una chica, esta es mona, así que venga, vámonos, vámonos con ropa. Elige la ropa para tu jugador con L y presiona A. Muy bien, esta no está mal, no está nada mal. A ver, lo general es que queramos un tenista, quizás, ¿no? Ve para cerrar esta ventana, op, presiona para abrir el menú, club. Vale, 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 ojo, ojo. Selecciona la ubicación con L y presiona A. Vale, eh, bueno, pues vámonos a Inglaterra, amigos. Esto cuesta 50 bolitas. ¿Cuánto...? De momento tengo 5 bolas, o sea, que aquí habrá formas de pago y demás. En fin, de momento, por aquí. Este juego está en móviles o algo. Pues que yo sepa, ¿no? No, o sea, que yo sepa, no tengo ni idea. Prepárate para iniciar tu carrera en el tenis. Aquí está, llegarás a ser más rápido y fuerte a medida que participas en más torneos y mejoras tus habilidades. Presiona A para continuar. Vale, presiona ahí para abrir el menú de aprendizaje. Ok, entrenamiento básico y lo tenemos, ¿vale? Empresar a entrenar con ese señor. Don PJC y Bill, aunque somos una chiquilla. Y aquí está el bueno de Bill, que un poco con cara siniestro. Como veis, una vista un poquito sin y tal. Usa R para tirar, ojo. Vale, esa se me va fuera. Vale, o sea, el golpe es instantáneo. Solamente que hay que apuntar, más o menos, ¿no? Vale, World of Tennis. La pelota caerá de forma aleatoria dentro de un área de impacto con forma de círculo. O sea, aleatoria, así que puede ser A en cualquier sitio. El tamaño ahí, la colocación depende de tu habilidad de potencia y precisión. Bueno, ojo, porque esto que estamos viendo es muy interesante para implementar a otros juegos. De tu resistencia y de la dificultad del disparo. Presionar para continuar. Muy bien, ahí lo vemos. Ahí está, revés a una mano ahí, potente. Sí, señor. Y qué más tenemos, volea. A ver, usa RT más R para tirar un globo alto. RT, vámonos. Ahí está el globito. Sí, señor. Uh, esa se nos va fuera, ¿lo veis? Bueno, no, ha sido línea interior. Así que mira, genial. Ahora usa R para realizar tiros. Ojo que no está nada mal este juego, ¿eh? Y L para moverte después de un tiro. Tío, presiona A para continuar. Vale. Eh, movemos aquí. Vale, apunta, apunta. Me cago en todo, que que... Vale, movemos. Me estoy rayando un poquito. Me estoy, me estoy rayando, me estoy rayando mucho. A ver, compañero. Nos movemos. Vámonos. Ahí estamos, dos repetición también. Estaba jugando con LOL. ¿Habéis visto la pelota? Vale, usa R. Las raquetas, como veis, son tipiquísimas. Usa R para avanzar y apuntar. Después presiona RT para darle a la pelota. A para continuar. Vale, o sea, ok. Esta es la mejor posición para sacar la pelota. RT para sacar. Estupendo. Vale, pues otra vez. Y ahí le damos. Tarde. Bueno, no pasa nada. Otra vez. Ahí le hemos dado demasiado pronto, como no debe ser. Ahí está, perfecto. Sí, señor. Realiza tres saques. Pues nada, uno antes, uno después y uno perfecto. Controles básicos. Golpe preciso. Realiza el tiro con R. Tiro potente manual. RB. RB, vale. El de arriba. Atento al tiempo. Muy bien. Muy bien. En plan simulador. En plan top. Spin 3. Para que no... O todo spin 4. Pero creo que más todo spin 3. Pero bueno. Movimiento de recuperación de posición. Move tu jugador con L. El movimiento de respuesta es automático. Saque R para lanzar y apuntar. RT para darle a la pelota. Y RT más R. Con el tema del globo. Luego activador de tiro potente. Requiere nivel 4 del jugador. Luego el nivel 7 es para el movimiento de recuperación rápida de posición. Y el nivel 12 es rebanada. Rebanada que es... Imagino que quiere decir que es un cortado, ¿no? ¿Puede ser? ¿O una dejada? No lo sé. Pero intuyo, ¿no? Por el tema de rebanar la pelota, ¿no? Lo que hará será una dejada o un cortado. Diría yo más que... Más dejada que otra cosa, ¿no? Porque nivel 12 para hacer un cortado. Un simple cortado sería un poco extraño. Vale. Automático. Movimiento de respuesta. Cuando el oponente golpea la pelota. Tu jugador se moverá automáticamente para devolver el golpe. Remate. Automático. Remate con salto. Automático. Aunque requiere nivel 6. Y luego golpe de derecha. Con desplazamiento automático. Aunque requiere el nivel 3 del jugador. Estupendo. Vamos a ver. World of Tennis. Aquí está. Vamos a jugar un partido para practicar. Por defecto, todos los partidos son desempates. Todos los partidos son desempates. No entiendo yo muy bien eso. Presiona A para continuar. A la izquierda vemos, por cierto, un medidor. Que no sé si puede ser de resistencia quizás. Puede desactivar o desactivar los consejos con R. Muy bien. Presiona A para continuar. R para lanzar la pelota y apuntar. RT. Perfecto. Lo hemos... Vale. Muy bien. Muy bien, amigos. Sí, señor. Me gusta. No está mal. Y encima tenemos una cámara ahí guapa. Aquí, por cierto, el ratoncito bien, ¿no? A ver si lo quito de aquí. Perfecto. Me pica ahora la nariz. Muy bien. Bill 0, Don PJ C 1. La pregunta es, desempate se refiere quizás a Tybrex, ¿no? Porque ahora mismo, pues, saca él. Así que, nada. Vamos a intentar hacer un golpe. Ojo, ¿no? Ojo, porque hemos hecho una dejada. Ojo con ese golpe también. Ojo con ese golpe. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Hasta luego. Hasta luego. Sí, señor. Me gusta. Tengo que aprender el tema de los controles y demás. Porque me cago en panini, chaval. Subimos un poquito la red. Y no llega. Sí, señor. Madre mía. Ahí de blanco a tope. Ay, RT era. Me cago en todo. Ja, ja. Le he dado a RB, amigos. No pasa nada. Vámonos. Subimos. Este es tu indicador de resistencia, ¿vale? Lo que decía. Cuando la resistencia baja, tu jugador comete más errores. Estupendo. Pues, muy bien. De momento. Ahí estamos. Lol. Muy fuera, amigos. Vale, a ver. Worldtening. La pelota caerá de forma aleatoria dentro de este área. Realiza. Vale. R para no volver a mostrar. Ok. Porque ya lo sabemos. Vale. Presiona R para tirar un globo. Pero ¿para qué quiero yo tirar un globo? Me cago en panini. RT más R. No sé para qué quiero tirar yo un globo. La verdad. Ahora mismo. Nada, tío. Se me va la red. Obviamente. Pablito. Ojo. Vaya línea caen. ¿Ese es un globo? No sé si ese es un globo o no. Parece como un golpe fuerte. Apunta ahí. Vale. Todavía no sé el tema del... Vale. Bien. No sé qué. Vale. Un buen punto. Pero todavía no sé yo esto cómo va. Saca tu oponente. Ok. Sube. Ojo que sube. Ojo que sube. Este tiro es más débil porque era difícil el de alcanzar la pelota. Ok. Estupendo. Ojo que me revienta. Pero ojo que tenemos ahí un globo. Remata. Uh. Ha fallado. Vaya entrenador tortilla que está hecho. Fijaos ahí... El Big Bang y el Palacio Chaval de Buckingham mola bastante el fondo, ¿no, amigos? Vale. Ojo, ¿eh? Porque vamos a tirar un tiro potentorro. Ahí está. Sí, señor. No, era para allá. Me equivoca tú. Bueno, no pasa nada. Demasiado, pero en fin. Perfecto. Vale, lo de perfecto y demás. Bien. Tengo que aprender un poquito el tema de cómo hacerlo. Buenísima. Vámonos. Ahí estamos. De momento 6-3. Y... Y ojo, ¿eh? Ojo porque este tío ya no puede más con su patata. Vamos a alcanzarlo, amigos. Mira qué dejada. Eh... Mover aquí. Vamos a movernos. Uf. Vaya globo. Ojo, vaya globaco, amigos. Te lo comes. Te lo comes. Te lo comes. A ver, aquí no hay público para aplaudir. Pero ya aplaudo yo. Mira. Perfecto. Eh... Has ganado 7-3. Contra ese parquera. Contra Anvil. Errores no he forzado 3. Está bien que lo diga. Hay 0. Punto de red. 4. Ganadores 7. Estaría bien que pusiera las veces también que he subido, ¿no? Pero bueno, recompensas. Más 2 de experiencia. A tope. Madre mía. No, no. Igual subo 24 niveles con estos 2 puntos de experiencia. Presiona para abrir el menú. ¿Y qué tenemos por aquí? Precisión. Vale. Ahora tengo... Oh, no está mal. No está mal. Claro que no. Vamos a aplicar aquí en precisión. Placa. Eh... Y aplicar, ¿no? Nos dice aquí obligatoriamente. Pero tenemos otro. Restablecer con 10 de oro. Ojo que eso tiene que costar bastante. Presiona B para tal. Muy bien. Y aquí está este señor. Este es tu próximo rival en la liga. Juega contra otros jugadores de cualquier parte del mundo. Te voy a dejar por ahora. Juega 1 o 2 partidos de entrenamiento para prepararte para la liga. Muy bien. Yo nací preparada, amigos. O sea que... Vamos a reventarlo. Vamos a pillar un poco de potencia de saque. Precisión de saque. Globo. Remate. Golpe de revés. Bolea. Yo creo que potencia, amigos. O precisión. Vamos a pillar precisión, realmente. A tope con la precisión ahora mismo. Luego tenemos por aquí personaje, que es esta chiquilla. Luego raquetas. Ojo, ¿eh? Aquí vemos las diferentes raquetas. Cómo molan. Luego la ropa. Podemos cambiar un poquito. Por ejemplo, podemos aplicar abajo esta. Fijaos, así en plan marinera. Esta también mola. ¿Por qué no? Esta blusita. Y luego esta un poquito más formal. No está mal. No está mal. No está mal. No está nada, nada. Nada mal. Sí, señor. Vale. Luego tenemos también abajo. Uy, perdón. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Personaje. Raqueta. Ropa. Vale. Pero luego tenemos. Ah, vale. Así. Abajo. Vale. Aquí podemos ponerle, por ejemplo. Por ejemplo, esta. Me gusta esta. Muy bien. Y luego zapatillas. Tenemos. Bueno, pues de momento tenemos esta y ya está. Así que nada. Y para qué. Uh, aquí vemos las mejoras, amigos. Esto mola. Fijaos. Ah, aquí no hay. Aquí no hay mejoras. Pero aquí sí que hay color. Qué cojonos. Vale. Bueno, me gustaba como estaba, la verdad. Pero, ey. Mola, mola, mola. Sí, señor. Vale. No voy a aplicar nada porque todo cuesta dinerito, como veis. Y luego pone por aquí, perdón, el tema de trofeos. Ok. Torneos, logros y demás. De momento, entrenamiento. Ropa. Espero que el audio, por cierto, esté bien. Eh, y en cuanto a esto, yo creo que me voy a poner el jersey este, este rojo. Así a priori. ¿Por qué? Pues porque me gusta. Aunque podemos cambiarle de color o lo que sea, las rayas y todo. O sea que está bastante bien. Luego, raquetas, de momento, en la que tenemos equipada, que nos da cero de todo. Estupendo. Esta, por ejemplo, pues ya nos daría unas cuantas cosillas. Eh, y personaje, pues nada. Imagino que todos serán normales. Tendro que caba. Aunque esto tiene una cara, el pobre, que flipas. O sea, eh, me quedo con la chica, pero de calle. Este es el bigotillo que tiene. Me da un poco de escalofríos. Podemos, eh, guardar cambios. Eh, mmm, sí. Vale, tenemos nivel 1. Ahora mismo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a irnos a tienda. Y fijaos que aquí ya, con dinero real, pues podemos, eh, podemos eso, eh, gastar nuestro dinero. Por ejemplo, 24 euros para las monedas estas de azules, ¿no? Que serán las más potentes. Pero, joder, chaval. O sea, 24 pavos. Y luego están estas otras, que son 24 también y son de oro. Que es, eh, bueno, oro, que no sé cuáles son. Ah, sí, la raquetita, ¿no? Tengo 60, pues me darían 3200. No sé muy bien el significado de estas monedas. Obviamente será para gastar y tal, o para ahorrar tiempos de algo. Eh, luego tenemos por aquí 3 semanas. Todo, una, tal. Esto que juego ilimitado, activo. No, no sé muy bien qué es esto. Escuela de tenis. A ver, aquí lo explica, ¿no? 100 puntos de experiencia para impulsar las habilidades de tu jugador. O sea, que, que vale. Ok, y este para siempre. ¿Qué es esto? Duplica todos los premios, experiencias, monedas, eh, y monedas premium. Este no está nada mal el pillarlo. Porque sería para siempre, amigos. Este no. Este es solamente 3 semanas. O sea, que no tiene sentido. Para eso te comprarías este. Pero, más que comprarlo, yo personalmente, si pudiera pagarlo de otra forma, pues lo pagaría. Pero es que por 10 euros, ni de coña, ¿no? A ver, el juego es gratis. Y como es gratis, pues la verdad es que no está nada mal el juego. Fijaos el fondo. Con esas nubecitas también y demás. O sea, la, la musiquita que se está escuchando. Que espero que no moleste mucho el tema del, del audio. Pues ahí está todo, ¿no? La verdad es que no está nada mal. Además, mira, tiene esta recompensilla para seguir por Twitter y demás. Por YouTube incluso. O sea, no, no, no está mal, no está mal, no está mal. Obviamente este juego es gratis. Pero está hecho de una forma también para ganar dinero. Y se debería apoyar si lo vas a jugar mucho. Yo la verdad es que no soy mucho de comprar cositas dentro del juego. Pero, en fin, para quien quiera, ¿no? Yo informo de este juego y que, ojo, llevamos ya 17 minutos con este vídeo. Así que lo voy a ir dejando muy prontito. Aquí tenemos el tema de la musiquita que lo vamos a bajar. Y el efecto de sonido que yo creo que está bastante, bastante bien. Así que, vale, eso por un lado. Y luego por otro lado. Aquí tenemos juego un partido de clasificación rápida. Y otro por aquí de nada más, ¿vale? Pues vamos a buscar oponente. Oponente que no me imagino yo que será... No creo que sea dobles. Así que, nada, ahí está el otro. Y vemos ahí un poquito nuestro zapato y nuestra raqueta. Que es lo que nos destaca como potenciadores, ¿vale? Así que, bueno, bastante guay. Saca nuestro oponente. Está Ibreak siempre. Y ya está. De momento, estupendo. Vamos a hacer ahí un golpe más efectivo. Y vamos a subir un globito. Y para tu caso, amigos. Globo desbloqueado. Globo. Globo. Muy bien. Perfecto, pero se nos ha ido bastante. Hay que tener muchísimo cuidado con el saque, amigos. Vamos a subir a la red. Golpeamos. Y se la... Bueno, pues... Quería decir una palabra, pero no me sale ahora mismo. Me cago en todo y me pongo nervioso. ¡Ay, me he llegado! ¡Qué lástima! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos pillando el juego. Y... Ahí está. Sí, señor. Ahí un poquito mejor quizás. Puede ser. Ojo que remata. Ojo que ha fallado. Ahí está. Globito. Falla. Muy pringado. Y estupendo. Quería que rematara, tío. La verdad. Quería que... Que rematara. Pero el colegui... Pues no ha... No ha rematado. Buscando ahí el passing. El passing, el passing. Buscando otro. Y buscando uno más fuerte. Buscando el paralelo otra vez. Se nos va. Uy, 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 uy. Bueno, pues no hemos llegado. Sayed, 78. Tiene pinta de ser un jugador... De ser un jugador en plan... Vámonos. No sé por qué, pero da la sensación de que es un jugador online. Lo cual no sé si tiene online el juego o no. He dado tarde porque me he confundido de botón, pero no pasa. Ah, vale. Hacía o fuera, chaval. Me he quedado todo rayado. Estupendo. Vámonos. Y ojo. Vámonos con... Un golpe potente. Otro por aquí. Un globaco. Y toma ya, chaval. Cinco ganadores. A tope que nos vamos. Punto decisivo del partido. Y vamos a hacer una especie de dejadita para que se venga hacia la red. Vamos a insistir ahí. Vamos a insistir. Otra vez. Se la damos a su diestra. A su derecha más bien. Y eso nos ha reventado. Madre mía. Ha sido línea, gente. Ha sido línea. Vale. Aquí tenemos para abrir ángulo. Aunque el colega se coloca estupendamente. Ahí, 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 ahí. Ahora no vas a poder hacer nada, amigo. O sí. ¿Por qué? ¡Ah! Ha sido línea clavada, chaval. Línea por fuera. Un poco. Mira, mira, mira. Vámonos, chaval. Pues ahí está. Partido rápido. Logro desbloqueado. Más cuatro puntos de experiencia. Que no está nada mal, ¿no? Pues son cuatro puntacos. Vale, mira. Podemos ver lo más destacado. Revisión del partido. Uno. Tres. ¿Cómo que tres? No entiendo eso. Vamos a darle a uno. Con el tema de revisión del partido. Y aquí lo vemos. Tienes que moverte más rápido después de realizar el tiro. Ojo, ojo, ojo. Que nos dan detalles de cómo mejorar. ¿Habéis visto? Que chulo, ¿no? Que chulo, vale. Y luego tenemos la X. Que es lo más destacado. Y son tres puntos, ¿no? Por lo que veo lo más destacado uno. Ojo con el detalle este. Que me mola un montón para incluirlo en un juego, gente. De verdad. O sea, esto me parece sublime. O sea, me parece un detallazo en plan de que te destaquen los tres mejores puntos. Por así decirlo. Que no sé si realmente serán los tres mejores puntos. Pero tiene toda pinta de que sí. O igual no. No lo sé. Aquí está el segundo punto. Más destacadito. No sé muy bien cómo lo pillará. Ah, porque esos golpes son fuertes. Y aquí el globaco, amigos. Globo paralelo. Y luego el último golpe. El intento de... Pobrecito. Y ahí está. Sí, señor. Podemos quitarlo. Podemos volver a ver. Pero no. Vamos a quitarlo. Y volver al miniclub. Así que nada. Volvemos. Y vosotros me vais a dejar en los comentarios. ¿Qué os parece este juego? Ojo. Gratuito. Free to play. ¿Qué os parece? Completa retos para mejorar tu habilidad y ganar monedas premium. ¿Ok? Y fijaos, ¿no? Aquí tengo a la chica para ver un poquito todo. Tenemos el tema del club también. Ahí está Inglaterra. O sea, por si quiero yo elegir otro sitio. Por ejemplo, Australia. Con diferentes vistas. Ojo. Porque las vistas no están nada mal. Como vemos. New York. Sí, señor. Francia por aquí. Japón. Ojo, ¿eh? Francia y la... La torre Eiffel de fondo. Ojo, ¿eh? O sea, muy bonito. Japón también. Pues podríamos cambiar e irnos a Japón, por ejemplo. O a Francia. Para ver cómo se comporta un poquito la tierra batida en este juego, ¿no? Cosa que todavía no hemos probado. Tampoco tenemos pista dura. Bueno, sintética quizás sea esta. También podríamos ir. Así que... Ey. Y además vemos también cómo era en aquella época, ¿no? Que había edificios rascacielos que todavía no se habían construido. Así que... Está muy, pero que muy bien. Creo que es de 1920, ¿no? Simulando esa edad. Creo. En fin. Que está bastante bien. Yo esto lo veo muy, muy bien. Muy bien. Y bueno, no me han pagado. Por supuesto que no me han pagado. Si no lo habría dicho ya en el vídeo. Ojalá me pagaran algún día. Pero bueno, es mi opinión. De momento, ojo. ¿Dónde estamos nosotros? El primero es este con 571. Ojito, ojito, ojete, ¿eh? Madre mía que están a tope. Y esto yo creo que parece que es gente que juega a este juego. Y que, ey, son unos bici hayan conseguido todo esto. Creo yo. Nueva liga a la Y, pero no. ¿Algo más? Bueno, pues tenemos aquí el tema del entrenador gratis. Tenemos para dos entrenamientos, ¿no? Por lo que veo. Y luego tenemos esto que parece que, a ver, teníamos 60 y ahora tenemos 65. Así que hemos ganado 5. Así que, ojo, ¿no? Con el tiempo podremos mejorar. Y como veis, cada entrenador pues será mejor, ¿no? Intuyo. Esta chica, por ejemplo, entrenamiento de simulación. O sea, para no, supongo que para no jugarlo, sino para que entrene sola. El modo entrenamiento de simulación está disponible. Contrata a la entrenadora Amanda en la pestaña Entrenadores. El modo bla, 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 contratar. Pero de momento vamos a pasar. Ya lo veremos en el próximo capítulo. Si veo que recibe apoyo. Y si os gusta. En fin, lo dejamos justo por aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Ojo que tenemos también el LB, ¿vale? Son como rápido. Ok. Son botones como en plan ya ir directo al grano. Así que eso me mola. Fijaos. Me mola bastante. Por cierto, tengo cuatro puntitos de habilidades que debería empezar a aplicar, ¿no? Digo yo. Por ejemplo, aplicamos un poquito de potencia. Y aplicamos también un poquito, por ejemplo, de más precisión. Igual no tanta. Uno. Potencia esa que la verdad es que no me convence. Bueno, un poquito de todo, ¿no? De las dos. Aplicamos. Y ya estaría así, señor. A tope. Tenemos un 4%. Vámonos. Algo habremos mejorado. En fin, lo dicho. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Ojo que nos podríamos comprar esta raqueta. Ya me lo indicáis vosotros en los comentarios porque, madre mía. Igual conviene ahorrar. Igual conviene ahorrar. No sé ni en qué nivel estoy. No, no sé ni en qué nivel estoy, amigos. De momento al menos no lo sé. Jugador, competiciones, no quiero salir. Bueno, en fin, que lo dejamos por aquí. Tenemos la R también. Ojo, jugador, nivel 1, nivel 2, nivel 3. O sea, que mientras vamos subiendo de nivel, vamos también desbloqueando cositas, ¿no? Parece ser. O qué. No sé si nos regalan algunas cosas o tendremos que comprarlas. Quizás se desbloquean, pero para nosotros también comprarlas. En fin, lo dicho. Que espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo, por comentar, por apoyar el canal. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta más ver. Adiós. 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 Gracias.